¿Tengo miedo de salir a la calle y que los de Petro me maten? Elizabeth Loaiza. Luego del fracaso de varios candidatos presidenciales el pasado domingo 27 de mayo, el país nuevamente se divide en dos. Los que están con Duque, derecha, y los que están con Petro, izquierda, y asimismo los amores y odios. Las redes sociales están inundadas de ambos bandos con mensajes para convencer a los indecisos y que tomen una posición debido a que, en la segunda vuelta, que será el próximo domingo 17 de junio, el voto en blanco no tendrá ninguna validez, más allá de algo simbólico, Los famosos, desde actores, cantantes, influenciadores y modelos, también han tomado su postura como lo hizo en su momento Paulina Viega al revelar su voto y por la cual fue duramente criticada. Esta vez, quien despierta todo tipo de comentarios es Elizabeth Loaiza. La modelo caleña se pronunció a través de cuenta de Instagram, con un primer mensaje en el que de manera jocosa expresó que se iba a tatuar Duque Forrever, una imagen que en realidad es un texto en el que invita a la tolerancia con el siguiente pie de foto. Aprendamos a respetar las opiniones de cada ser humano. Este es mi Instagram y pongo lo que yo soy y lo que pienso. Si no lo compartes no acudas a los insultos, de pronto somos afines en otros gustos como la religión, la comida, la música, ayudar al prójimo. No te ofendas porque pienso diferente a ti. Te mando un abrazo con toda la mejor energía del mundo. Pero a la hora de mandar este mensaje, sorprendió con otra imagen del mismo estilo, solo que un poco más fuerte y en el texto le pide al mismo Gustavo Petro que les diga a sus seguidores que no está en contra de él. La modelo asegura que la gente está tomando las cosas muy personal y que tiene miedo del fanatismo de estas personas.